Hola, hola, buenos días. Aquí estamos con otro video más, ya preparando las quesadillas. Niña María está con todo. Con sueño, Paitán. Mi vida es alto. No salta así con sueño. Ah, yo también tengo un gran sueño. Miren, esas quesadillas van a quedar riquísimas. Van y achuca van a quedar riquísimas. Van a quedar buenas. Oigan los gallos, ya canta. Sí, ya son las cinco. ¿Lo dormimos? No que ya estuvieran saliendo las primeras. No dormimos. Qué rico huele esto. Miren ya, el horno. Ya está con todo. Miren. A ver cuántas salen. No me voy a dejar aquí. No me voy a dejar aquí. Miren, pase mi. Tiene manteca. Pase mi del dedo aquí. Voy un muro blanco y pase esa. Puedo pegar. esta quería más manteca eso más estamos bien en la dormida para estas cosas quiere que quede bien gruesa la lata para arriba quiere que quede bien gruesa para que no se vayan a pegar que no se vayan a perder nuestros videos que no se vayan a perder porque la Karina adormitada dice no se vayan a perder nuestros videos nos levantamos a las 3 de la mañana bueno se levantaron porque yo me levanté y me volví a acostar no todos dormimos no hombre yo trabajo y mañana a las 1 de la madrugada ya estoy levantado y con sueños ya levantado durmiendo es el parar ahí metiendo el fuego del horno y casi dormía es como garrotes así que le meten a usted le encanta agarrar el garrote está bueno sí está bueno sí sí me gusta agarrar el garrote me gusta miren los santos de dos camisas del gran frío miren los santos de dos camisas del gran frío no faltan que voy a poner las dos faldas No tengo hambre Ay, pero la brisa está bien helada Muchas gracias, mamá de este me van a regalar un pedazo Mamá de este me van a regalar un pedazo No, ¿por qué no se levantó con nosotros a echarle el revalor? ¿Qué es que se siente el pezor con la otra? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se quedó durmiendo No, me levanté, lo que pasa es que la Santa me tiró No, la Santa se manda a dormir Ella estaba bien enroscada en la maca ¿Qué vienes hoy? ¿Canta? ¿O asustan ahora están? Yo creo que la están asustando La Karina estaba soñando, ¿o qué? Anoche Oye, ¿quién nombraba? Allí este ¿A suscriptor? Ajá ¿A quién nombraron ellos? No, que vaya pues, vaya pues Pongan silla, pongan silla de cita Yo les diría que se pusieran ya en acción Ajá Y era muy noche Que les volviera Porque el día de ahora no me iban a querer levantar Ya lo regué en mí Muy bien Sí Pues me voy a dar resa Pues me voy a dar resa El día de hoy ¡No! El día de hoy ¿Buenos días? Sí ¿Roquí? ¿No? 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 y yo creo que todavía tengo que ir hasta allá arriba si va a ir conmigo ahí va a su mi carne Pura tortilla Mira donde cae A la santa no le va a dar quesadilla A la santa no le va a dar quesadilla Así es mis queridos suscriptores que ya van a estar las quesadillas Y de estas quesadillas van a estar hechas por niña Mari y niña santona La santona La santona de arcario La brasa le están volando ya Y ya no hay más lata Lavada Y ya hay 20 latas Te faltó lata Bueno pues Esperando que no se vayan a perder nuestros videos Porque van a estar muy emocionantes de las quesadillas Van a estar muy deliciosas Si alguien quiere solo lo llaman y no te van a ponerlos porque se los lleven hasta acá Así es saluditos Saluditos y bendiciones Dejamos otro video más No se lo vayan a perder Porque después vienen ya las quesadillas ya cocidas No se lo vayan a perder